Con una trayectoria dedicada a la música aitana es a día de hoy un fenómeno internacional, impulsado por sus enormes éxitos además es una, compositora y actriz. Se hizo conocida al participar en la novena edición de Operación Triunfo 2017, donde obtuvo el segundo puesto del concurso musical, 1-2, fue una de los seis candidatos para representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2018 al finalizar el concurso, firmó un contrato con la discográfica Universal Music Spain y lanzó su sencillo debut, Teléfono 4 que se convirtió en su segundo sencillo número 1 en ventas que alcanzó cuatro discos de platino a lo largo de su carrera. Ha participado en otros programas televisivos donde ha sido entrevistada e invitada a musicales e incluso como asesora en la sexta edición de La Voz Kids España y Chouch en la séptima y octava ediciones del mismo. 11 también ha sido galardonada con diversos premios, entre los que cabe destacar un premio Ondas, y un MTV Europa Music Awards a la Mejor Artista Española, cuatro premios Odeon, y seis premios a los 40 Music Awards. Posteriormente en el 2020 se dio a conocer la noticia de que la cantante estaba en el top 5 en ventas de discos y entre las diez primeras cantantes españolas más escuchadas de los últimos años ha tenido varios proyectos como en el 1 de abril de 2022 que estrenó el segundo sencillo del tercer álbum, titulado En el coche, cual se mantuvo en el top 20 de las canciones en las principales plataformas españolas. Hasta ahora, ha sido certificado como doble disco de platino en España. En marzo de 2023 comunicó a través de un vídeo de teaser el nombre de su tercer álbum del estudio Alfa La Cantante también ha sido un gran reclamo para marcas, ya sea para hacer publicidad o para lanzar productos con su nombre al mercado. Aitana es una de las chicas de moda del momento y cada nueva publicación en Instagram causa sensación. La artista, que recibe el cariño de la crítica y del público, la artista luce con su propio y especial estilo con trajes de corte oversize y vestidos largos minifaldas o jeans hasta la ropa deportiva le queda muy bien y transmite pura sensualidad con su esbelta silueta La artista hace poco la vimos en el hormiguero donde lució un cañero vestido de Jean Paul Gaultier, una pieza efecto segunda piel de cuello alto, manga larga y falda mini con aberturas en la que llamaba mucho la atención el estampado. Forma parte de la colección Docks del diseñador francés, la cual usa el patrón de lunares de diferentes tamaños y los degradados estratégicos para realzar las curvas femeninas. El estilo de Aitana cada vez se parece más al de supermodelos internacionales como las hermanas Hadid o Kendall Jenner Le deseamos una prospera carrera.